Tacos de birria cleme, desde 1997, celebrando nuestro 23 aniversario, te ofrece delicioso taco estilo guerrero, dorado, blandito y medio, además de bistec, adobada, tripa, chorizo, pollo, también por orden a por kilo, delicioso consomé y aguas frescas de la casa, abierto todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde, te esperamos, no faltes, porque es un placer servirte, tacos de birria cleme.